Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de mí Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por tu alma no todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puedas ver No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Ni la sombra de un árbol la cual te regala el descanso Pues entonces por qué te preguntas si hay un creador Si quieres verte a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes entonces confiesa que Dios no es un cuento Él es muy grande, no se puede negar Yo sé que vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dicen cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Hoy es así Yo sé que él vive, él vive, vive en mi corazón Yo sé que mi Cristo vive, pues yo lo siento en mi corazón Yo sé que él vive, él vive, vive en mi corazón La palabra dice que él vive, que alame a Dios sobre la tierra todo aquello que respire Yo sé que él vive, él vive, vive en mi corazón Creador del universo, dueño de mi adoración Oye mi Abraham, yo sé que mi Redentor vive, amén Yo sé que él vive, él vive, vive en mi corazón Yo sé que él vive, él vive, vive en mi corazón Los cielos, la tierra, la luna y el sol son la máxima evidencia de su creación Yo sé que él vive, él vive, vive en mi corazón Y yo le alabo, siempre le canto Porque a mi vida un día él llegó Yo sé que él vive, él vive, vive en mi corazón Eternamente le pertenezco Y mi alabanza le ofrezco El finiteério del universo Él vive, él vive en mi corazón Y yo le alabanza le de las que haltan